Dios mío, instruyeme, señoras, a que camine con leerte, sí señor, a que te conozca cada vida más, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, eres la única señal que nos lleva a la felicidad, a la libertad verdadera, la libertad de los hijos de Dios y sobre todo señal que camine con leerte, que camine con auténtico sentido en el camino de amor, que sea leal a ti, que sea leal a ti como se desleal a un amigo, como se desleal a los principios que de alguna forma conforman tu vida, que sea leal, legales, el que obedece la ley y nuestra ley es el amor, el amor que Dios nos tiene y ha sido derramado en nuestros corazones. Hoy hemos escuchado al apóstol San Pablo en la Carta a los Corintios y nos, me llamaba la atención como diferencia el misterio de la Palabra del misterio del Espíritu. Para San Pablo, la Palabra que está escrita en piedra ha pasado. La Palabra que determina el Espíritu es la nueva Palabra, es la Palabra que camina. Tanto es así que llaman a la Palabra escrita en piedra la Palabra muerta. Y sin embargo, la vida, la vida viene del Espíritu. Esa es la Palabra que conforma de alguna forma nuestro ser. Y es completamente nuevo. Es el fin de la alianza en el último sextamento que se le da a Moisés y el comienzo de una nueva alianza. La alianza que Jesucristo firma en la luz con su propia sabía. Él dice, esta confianza la tenemos ante Dios por Cristo. No es porque nosotros seamos capaces de atribuirnos nada. Nuestra capacidad nos viene de Dios. Dios que se ha sido claro. Mirad, todos nosotros y todo aquello que hacemos para bien no es propio nuestro. Nosotros somos obligadores de esta Palabra. El Dios que nos impunde la puerta para que llevemos a cabo las obras buenas. Recordad que las piedras desaparecen. Cuántas veces hemos leído en frontispicios sentencias de grandes personalidades, empezando por Moisés, los grandes pensadores, los filósofos. Toda esta gente ha desaparecido. Incluso muchas de estas piedras han sido destruidas. Sin embargo, la Palabra de Dios permanece viva. La Palabra de Dios es malificada. El cielo y la tierra pasarán mis palabras, no pasarán. Y precisamente por eso nos dice Jesús hoy algo sorprendente. En el Evangelio de Mateo nos dice, no crean es que he venido a abolir la ley de los torpedos. No he venido a abolir sino a dar credito. Es que Jesucristo es la plenitud de la ley. La ley del Antiguo Testamento ha pasado. La ley del amor es la matianza, que sella Dios con los hombres. El cielo y la tierra pasarán sin que se deje de cumplir ni una de estas pequeñas leyes. Y hay que hacer que enseñe esto a sus hermanos, porque serán más pequeños en el reino de los cielos. Si os dais cuenta, el lunes comentábamos el Evangelio de la Virgen de Antigua. Ayer comentamos que teníamos que ser sal y luz para el mundo. Y hoy precisamente termina Jesús este discurso de la montaña, diciéndonos que es la plenitud de la ley. No son leyes que de alguna forma esclaviza que lo tiene encogido. La ley de Cristo es una ley que nos abre el corazón y que nos latiza y que nos hace tibes y que nos lanza a un compromiso de vida. Un compromiso de vida real. No se trata del cumplimiento, sino se trata de la realización de la vida en el amor. Y eso pasa por la entrega, por la entrega generosa a nuestros hermanos. Cumplir la ley no es cumplir un papelito con unas leyes, no. Y decir ya lo he hecho. Cumplir la ley es una actitud de vida. Porque conlleva toda nuestra realidad. Lo que somos y lo que queremos se realiza en esta nueva ley, que es la ley de la vida. Y nosotros le pedimos al Señor. Que no seamos que aburreos de los que ponen la conciencia para decirle al Señor que ha hecho lo que tenía siempre. Sino que seamos cristianos en espíritu y en verdad. que han aceptado y que asumen y que siguen a Jesucristo y que lo tratan de amigo a mí y que quieren cumplir sus mandatos. Y le pedimos como decíamos al principio. Señor, haznos leales a tu palabra. Muéstranos cuál es el camino que nos lleva a ti. Tu rostro busca del Señor. No me escondas tu rostro. Le pedimos a la Virgen María que nos ayude en este proceso de conversión interior a encontrar realmente con Jesús Cristo y a predicar el amor que ha traído al mundo de palabra y de obra. Que así sea. Gracias. Gracias.